Confirma tus instrucciones de observar. Hombre de lata confirma, talon uno. Se han enviado nuevas coordenadas. Bautizo con fuego, hombre de lata. Mac 1, Mac 2, Mac 3, Mac 4. Entrando unifersónico. Que preparen los explosivos de combustible aéreo. Control ordena la preparación de explosivos de combustible. Preparen explosivos de combustible. Explosivos listos. Explosivos listos. Talon 2 a operador. Tengo una lectura contradictoria de la población en la zona del valle. Solicito abortar la misión por el alto riesgo de bajas humanas en la zona de ataque. La orden es abortar. Negativo, talon. Hombre de lata no abortará. Hombre de lata procederá. Dije abortar, Eddie. Regresa a la formación. Regresa a la formación, Eddie. Es una orden. Le están disparando. Tenemos que ayudarlo. Colóquense en posición. ¡ laboras automática! ¡Gracias! ¡Major! 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 Voy a dar vuelta para eliminar a los Skod. Yo te cubro del lado oeste. Y yo me encargo del antiaéreo del ala este. Otros blancos identificados, dejando formación. Aquí tres, lo estoy viendo. Bien tres, dame tu posición relativa. Al norte desde mi posición, volando a 50.000 pies hacia el espacio restringido ruso. Está en maniobras. Henry, no lo pierdas. Intenta disuadirlo. Voy tras él. Talón tres, qué intención es tuya. Me estás haciendo quedar mal. Vamos a casa y deja de volar así. ¡Es una locura! Talón tres, déjame en paz. Que te deje en paz. Intento ayudarte. Aquí estoy, tres. Yo te cubro. Palón uno a operador. Dos y tres vuelan con alto riesgo. Pido permiso para destruir el BAC. No quiero hacerte daño y no quiero eliminar millones de dólares de los contribuyentes. Pero si me obligas, sacaré ese trasero aerolástico de los cielos. Tus probabilidades son del menos uno por ciento. Henry, prepara armas. Prepara armas. Destrúyelo. Ya tengo mis órdenes. Estás muy cerca. Estás muy cerca. Retrocede. Retrocede. Blanco identificado. Despídete, Eddie. Despídete, Henry. Despídete, Henry. Talón uno, confirma orden de solo observar. Confirmado. Aviones enemigos, aviones enemigos, intercepción en veintitrés segundos. Dos SU-37, rusos en cero, nueve, cero grados a cuatro kilómetros. Localizado en radio. Misil lanzado. Las posibilidades de supervivencia en combate son solo de un nueve por ciento. Talón uno, somos un equipo. Blanco en radar. Units de supervivencia en el Uno a control. El BAC se dirige hacia el este sobre el lago Baitral. Sigo en combate. Me alcanzaron. Pierdo control. Estribor. Enemigo a las seis en punto. Enemigo a las seis en punto. Deligro de misión. En maniobras de evasión. Línea de combustible rota. Necesito servicio. Mi tecnología no puede caer en control extranjero. No puedo aterrizar. Mala suerte, hombre de lata. Esto es lo que vas a hacer. Descenderás a 20 pies y reduce tu velocidad a 250 nudos. Falla general en 45 segundos. Talon 1, aclara tus intenciones. ¡Bien! 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 ¡Bien!